Hoy convocamos esta rueda de prensa desde el área de la Concejalía de Cultura para adelantaros la programación que vamos a tener con motivo del Halloween. Hoy empezaremos las jornadas el 20 de octubre y el 27 tendremos la proyección en la Casa de la Cultura de dos películas con motivo de Halloween, o sea, estamos hablando del ciclo un poco de terror. El día 20 de octubre a las 8 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura tendremos la primera proyección que será el título Anabel 3, la tercera parte como bien dice su título, de una trilogía. Y el día 27 de octubre a la misma hora en el mismo sitio en la Casa de la Cultura en el Salón de Actos tendremos la proyección de Expediente Warner y con esto damos por finalizado el tema de la proyección de películas en la Casa de la Cultura. Luego pasamos a la programación que hemos preparado aquí en la Plaza Vieja, una programación que este año queremos que sea potente, queremos y creemos que va a ser potente, de la mano con la colaboración de la Asociación de Vecinos de la Calle Mayor, tanto como los comerciantes. Quiero agradecer públicamente su implicación. Y bueno, esto será el 31 de octubre y dentro del marco que tenemos programado aquí, pues empezaremos a las cinco y media en la biblioteca con una representación de, con el motivo de Halloween de Joan, a los Nostres Monsters. Luego de siete a diez tendremos en la Calle Mayor con los vecinos el Pasillo del Terror. A las seis de la tarde en la Plaza Vieja empezaremos también con una serie de actividades, de talleres, de globo ofexia, ventajuegos, tendremos una actuación musical a las ocho y media y de ocho a once y media aproximadamente, tendremos en la Casa Cultural Gómez Tortosa, el Túnel del Terror. Como os decía, pues todo esto estará ambientado, decorado, tendremos un fotocall y una serie de actividades que, vamos, yo creo que van a ser de vuestro agrado. Ahora paso, cedo la palabra a la Asociación y a los comerciantes para que os expliquen y os detallen un poco más la implicación y los actos suyos hasta donde llegan. Vamos a hacer el día 31, después de estos años de pandemia que no hemos podido hacer nada, volvemos a repetir el Pasillo del Terror de siete a diez de la noche, con la colaboración de las bellezas que también participarán y también de la comisión de fiestas que nos ayudarán más los vecinos de la Calle Mayor. Eso será el día 31, ya te digo, de siete a diez y a ver, como hemos hecho siempre, intentar hacer lo mejor posible y creo que este año, pues vamos a ver, a volver a hacerlo y creo que va a ser un éxito enorme, como hemos tenido otros años anteriores. Como bien decían los compañeros Santi y Emiliano, este año volvemos a repetir lo que es la actividad de Halloway y, bueno, desde Comercio Asociado lo que vamos a hacer es colaborar con la concejalía y con lo que es la Calle Mayor, pues dándole un poquito de vida al pueblo. El formato va a ser un poco el que ya la gente está acostumbrado, en lo cual todos los niños y padres, el que quiera disfrazarse, va a poder recorrer todos los comercios, para recoger unas cartillas, en las cuales estas cartillas tendrá que sellarlas en los distintos comercios, somos más de cincuenta comercios los que están participando en esta campaña, y una vez hayan rellenado esta cartilla, pues lo vendrán aquí a la Plaza Mayor, donde habrá una urna y depositarán esa cartilla. Luego, posteriormente, se hará un sorteo y por parte de la asociación se hará entrega de tres tarjetas regalo de cincuenta euros. Gracias. 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 Gracias.